Veamos un ejemplo. Una corporación como Nike, fabricantes de calzado, para permanecer competitiva precisa reducir sus estándares. Por lo tanto, desde Estados Unidos emigra a Indonesia, donde a través de subcontratistas los zapatos son hechos por muchachitas que reciben un salario de 10 a 15 centavos de dólar la hora. La mayor parte del outsourcing productivo tiene lugar en Indonesia, donde un par de esos niques que se venden en Estados Unidos entre 73 y 135 dólares se producen a un costo de 5 dólares 60 por estas niñas jovencitas que reciben 10 centavos de dólar la hora. Las trabajadoras se alojan en barracas, no hay sindicatos y en caso de alguna huelga suelen llamar a los militares para que controlen la situación. Michael Jordan, el famoso campeón de básquetbol, tan admirado por mucho, le pagaron 20 millones de dólares por sacarse una fotografía con unas zapatillas Nike. Esos 20 millones de dólares que le pagaron a Michael Jordan por esa fotografía, sobrepasó la planilla anual de sueldos de todas las fábricas de Nike en Indonesia, de un año, con 75 mil empleados.